El actor cubano William Levy, pues ni Urka Marcoslo, reveló a los medios de comunicación. Tras la polémica que generó aquel señalamiento hacia Carla Estrada, la productora aclaró todo en una entrevista para el programa La Saga de Adela Micha, en donde estuvo como invitada. En determinado momento, Adela le preguntó a Carla Estrada sobre cómo fue que William Levy llegó a la pantalla chica, y la productora respondió que una vez contrató un sistema de cable para sus oficinas. En Miami, Estados Unidos, y el técnico le pidió un DVD para probar el sistema, en eso, ella tomó el material del cubano sin saber que era él. No puedo hablarte mal de él la verdad, siempre fue muy profesional. Adela también le preguntó si mantuvo un romance con William Levy o solo fue un rumor. A lo que la productora respondió, jamás, no sé de dónde sacó ese chisme. Me mandó un mensaje, William Levy, me dijo, Carla quieres... ¿Qué hablé? Yo le dije, ay no, nada porque a palabras necias oídos sordos. Sin embargo, Estrada también dijo que... Si había hecho el amor con el cubano. Fíjate que nunca anduve con él, pero sí hicimos el amor. Pero, no en el sentido literal, sino porque cuando grabaron sortilegio, hubo muchas escenas de amor, las cuales disfrutó mucho porque... Tenía que dirigir a Iaquí Bracamontes y William Levy. Aquí te dejamos la entrevista de Carla Estrada con Adela Micha. ¿Qué piensas de lo que dijo Carla Estrada? Con información de la saga ITV Notas anímate a comentar. Queremos saber, tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!